¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Eduardo Menoni. Vamos con la última hora y es que parece ser que unos militares venezolanos estarían a favor de ir en contra de Maduro, es decir, de intervenir Venezuela. Eduardo Menoni no es cualquiera, es periodista, bueno, tiene varios medios digitales hablando tanto de su canal de YouTube como algunos medios digitales que se dedican a hablar precisamente del análisis político que se hace en Venezuela, que hay en Venezuela, que como podéis entender ahora mismo no está la cosa bastante tranquila como para que no esté en boca de todo y para mí una persona que tiene bastante fiabilidad a la hora de hablar. Así que si os parece vamos a ver un poco esta última hora y es que ha estado hablando con algunas personas que tienen que ver con la milicia de Venezuela, algunas personas que incluso dando la cara para... No es fácil encontrar un militar que dé la cara en contra de Maduro y que siga viviendo en Venezuela. Creo que lo están haciendo bastante bien, entiendo que se están organizando. El canal que vamos a ver se llama Libertad Media Todos Juntos por si queréis seguirlo. Ya os digo que Eduardo Menoni desde aquí, si quieres colaborar conmigo podemos hablar, charlar, estoy a tu disposición por supuesto. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dicen Eduardo Menoni entrevistando a militares venezolanos que quieren intervenir en esa dictadura de Nicolás Maduro por el mundo González y esa represión que está teniendo en los últimos meses y los últimos años. Vamos a ello. Bienvenidos en conciencia, bienvenidos a esta edición especial de este programa el día de hoy donde vamos a hablar con el capitán Javier Nieto Quintero, fundador de la organización Caribe, que en los últimos días ha hecho propuestas a el gobierno del presidente Enmundo González Urrutia y que ha hecho diferentes planteamientos para salir de la dictadura de el narcogenocida y terrorista Nicolás Maduro. Y por supuesto de toda esta cúpula chavista que está utilizando la usurpación para permanecer en el poder en Venezuela. Un saludo y muy buenos días, capitán Javier Nieto Quintero. Gracias por dedicarnos algunos minutos para aclarar. Como ve y no solo da la cara, sino que pronuncia su nombre. No tiene ningún tipo de problema en mencionarlo. Hay ciertas cosas que los venezolanos y el mundo quieren saber de su posición. Cuéntenos cómo ve la situación en Venezuela actualmente y cuál es la propuesta de su organización Caribe. Muchas gracias Eduardo por tu invitación y por tu trabajo a favor de la libertad de Venezuela. Y bueno, básicamente la propuesta nosotros la venimos visualizando desde hace cinco años cuando creamos esta organización de militares en el exilio, donde se reúnen no solo militares, sino también miembros de los organismos de seguridad del Estado, policiales y hasta ciudadanos no militares. Donde hay un estado mayor, donde hay trece países con delegados y un número aproximado de tres mil doscientos aproximados miembros activos de esta organización, quienes desde inclusive... Tres mil doscientos personas activas en la organización. Ojito, eh. Uf, no me esperaba un número tan amplio de militares que están en contra de Maduro. Ojito que tres mil doscientos personas... Aquí se puede abrir una guerra potente, grave, eh. Desde que empezamos esta lucha en el año 2000 visualizamos que la salida iba a ser por la vida de la fuerza, porque ya veíamos cómo el dictador trataba de destruir las bases morales de la fuerza armada, que iba a ser la única que lo iba a sacar en su momento. Y lo logro porque hoy tenemos una fuerza armada destruida desde el punto de vista moral, ético e institucional. Frente a eso, entonces creamos Caribe con una reserva militar que hay en el exilio, hay un director, hay un estado mayor, hay una serie de miembros. Y escribimos una propuesta de fuerza armada con un análisis de inteligencia, de operaciones, de logística, de personal, y una propuesta de fuerza armada para que si mañana cae el régimen, presentarle al nuevo presidente. Aquí está una propuesta, no vamos a improvisar, aquí está la base constitucional... O sea, ojito que van trabajando en la sombra, con coherencia, con sapiencia, es decir, que no van a sacar a una persona, no, no, que tienen ya incluso una propuesta bastante seria, fiable y de futuro. Fase estratégica, operativa, táctica y de todo tipo. Pero aparte, nosotros hemos reunido una cantidad de oficiales con experiencias, conocimientos, cursos, experiencias de comando. Y también tenemos unas ideas para discutir que si el liderazgo político decide con determinación tomarlas, pues uniríamos fuerzas para lograr la salida por la fuerza que está ya, que no hay otra opción, pues no. Porque ya hay un mandato del pueblo de 8 millones, hay un nuevo presidente, hay un mandato constitucional para poder actuar, y hay de sobras señales, pues ya lo único que falta es que hagan presos y asesinen al nuevo presidente del mundo y a la señora Maracona Machado, porque ya tenemos más de 150 menores de edad presos, tenemos todos nuestros presos... 150 menores de edad presos, eh. Políticos y presos militares, al general Hernández Acosta, al capitán... Es decir, a los 150 chavales que han visto que quizás sean el futuro de Venezuela como opositores, han dicho, vosotros no vais a ser opositores, vais a sufrir, y os vamos a torturar tanto que se os van a quitar las ganas de ser opositores en la vida. Para que os fijéis cómo intentan destrozar el futuro de Venezuela, que lo único que quieren esos chavales es defender, fijaros, chavales con 15, 16 años, que tengan ya convicciones políticas para el bien de Venezuela. Porque, bueno, si fuera para el mal, lo entiendo, pero para el bien de Venezuela. Hay comandante Marín Chaparro, y para ustedes contar tantos presos que tenemos y no pueden seguir esperando más hasta el... ¿Cómo es? Hasta el... hasta el final. Hasta el final. Ya tenemos que determinar y con mucho respeto pedir al liderazgo político que se defina, ¿verdad? Que se intente por lo menos una aproximación a esa idea, y más aún, en este momento que tenemos una persona como Eric Prince, que es el fundador de Black Waters, y hay un debate internacional, inclusive, y nacional, de que no queda más opción de que una salida por la vía de la fuerza, porque de otra manera nos van a seguir asesinando a nuestro pueblo. Ustedes como Grupo Caribe estarían dispuestos, estarían preparados, con todos los militares, policías en el exilio y civiles, a unirse, por ejemplo, a Black Waters, o a unirse a Eric Prince, y unirse en este caso también. Bueno, de Black Waters ya hemos hablado, es la ONG, bueno, no es una ONG, es una organización que está pidiendo dinero, yo no termino de verlo, no termino de verlo porque si al final se recauda, 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 pasa el tiempo, y al final no interviene, luego me vais a dar la razón. En plan, Enrique, pues es verdad que yo doné 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, y al final es verdad que no lo he dicho, no lo he dicho, sí, que se estará utilizando en parte para preparar a militares, pero ¿para qué? Porque en Venezuela no han intervenido. También a otros grupos, hemos escuchado voces de otros venezolanos, como el comisario Iván Simonovis, por ejemplo, el vicealmirante... Seguro que no conoces quién es... Continuamos con esta increíble última hora urgente, militares venezolanos listos para ir contra Maduro. Que también hacen el mismo llamado, es hora ya de utilizar la fuerza legítima para llevar a cabo las órdenes de arresto que existen de la DEA y derrocar directamente a través de un operativo quirúrgico, selectivo, preciso a esta narcodictadura que ahora toma el poder y está reprimiendo y está asesinando al pueblo venezolano, torturándolos y deteniendo a menores de edad, que también muchas mujeres sufren en este caso violaciones y abusos durante estos secuestros que está realizando la dictadura. ¿Ustedes estarían dispuestos a esto como organización Caribe? Correcto, fíjate. Es importante aclarar a todos los militares, generales, admirantes que Caribe no es Javier Nieto, ni Pastrán Delgado, ni Juan Carlos Nieto, ni Demé el candidato. Es de todos. Hay una organización y un plan. Aquí no hay mesialismo, ni hay un líder que quiere protagonismo. Sí, 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 sí. Que no va el tema por ahí en plan no, yo quiero tener poder aquí en esta organización, no, no. No, sino que ahora están los cabecillas que están, pero que es algo limpio, transparente, que hoy está él, pero que mañana está otro, que no hay problema, que no va por ahí el tema, sino que la cuestión es que haya un plan, que haya una organización y que haya un objetivo a cumplir. No, es una institución y una idea, una propuesta alrededor de la cual se deberían agrupar, nos deberíamos agrupar con humildad y sin ego los venezolanos que sabemos que no hay otra alternativa y que no podemos permitir que nos sigan acribillando nuestros pueblos, nuestros líderes políticos, militares, de la iglesia y de todas las fuerzas vivas de la nación. Entonces eso es muy importante para que la gente sepa, los generales, almirantes, capitanes, comandantes, que es el espíritu del Caribe, unir alrededor de una propuesta, como tú mismo te uniste, Eduardo, tú a ti ni te conocemos ni nada, sino que tú eres un ciudadano, un activista por la libertad, un periodista que se unió a esta idea y aquí estamos, pues hay que darle voz y aquí estoy dando la cara y aquí hay otros dando la cara. Ahora, es importante también que se sepa que aquí hay una propuesta ya en caso de que Black Waters, por el señor Eric Prince, nos quiera escuchar y otros militares se quieran unir alrededor de esta propuesta, necesitamos urgentemente que asuma su responsabilidad al liderazgo político, porque una de las funciones del líder es asumir la responsabilidad y no evadirla, y en este momento hay que medírsele al momento histórico como es este que estamos viviendo y ya decidir que hay que hacer uso de la fuerza con determinación. Aquí hay un plan ya, hay unos planes que se han estado evaluando, hay una apreciación de la situación hecha por uno de los coroneles con mayor prestigio a nivel suramericano, un profesor de Estado Mayor, lo conoce en todas las Fuerzas Armadas de Venezuela, que es el coronel Isidro Están Pérez Villalobos, con su partner, que es el coronel Fidel Pastrán Delgado, dos estrategas militares, con ya un plan establecido, un borrador, vamos a decirlo así, que va desde el menor derramamiento de sangre hasta un mayor derramamiento de sangre, donde hay objetivos militares estratégicos y donde hay un menor daño a la población. Ese plan ya se ha ido trabajando, hay una apreciación de la situación, desde hace meses atrás se viene realizando y estamos dispuestos a discutirlo y adaptando. Si el señor Edmundo tiene un primo, un amigo, un conocido, que va a designar como cabeza militar en el exilio y como, digamos, como líder o militar... O sea, en el exilio, o sea, ya está presuponiendo que algún día, que algún día Maduro va a estar en el exilio. O sea, esto es buena noticia porque están seguros que pueden conseguir derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro. A mí me da buena espina esto, ¿no? Dentro de la defensa. O sea, está bien, vuelto, nos reunimos, pero tiene que recibir ese liderazgo militar, una legitimidad del liderazgo político para que él pueda sentarse con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, con el Pentágono, con las agencias de inteligencia más importantes del mundo a discutir esta propuesta y tener por lo menos una esperanza de que hay esa alternativa. Porque hasta ahora no hay esa alternativa. Hasta ahora lo único que estamos es acorralados por el enemigo. ¿Qué pasó? Que el 29, nosotros, el 28, el 29, hablando en largón militar, realmente estábamos adelante por el efecto de la sorpresa. Logró ponernos al escenario militar al frente, pero se le cedió al enemigo la iniciativa, se reorganizaron ellos, contraatacaron y del 30 para acá nos han venido arrinconando que lo que hacen es presos, presos, represión, aqueliciamiento y tenemos... Bueno, sigue... Parece ser que este señor está contando que lo están teniendo complicado porque cada vez que intentan no crecer, seguir organizándose, pues capturan a varios y se hace todo más difícil y bueno, entiendo que no va a ser fácil, pero que bueno, que hay más de 3.000 militares venezolanos que sí estarían por la labor. Mi gente, lo vamos a dejar por aquí, la entrevista es bastante más larga. Nos hemos quedado con lo más importante, ¿vale? Si veo algo, lo voy a ver ahora por privado, más interesante, hago una segunda parte, pero en un principio creo que por aquí está bien. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Creéis que esta intervención tendrá éxito? Me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.